Y don Cristóbal, venga para acá, mire a sus compañeros allá en el centro del escenario, un poquito más allá, un poquito más allá, mirando a los compañeros. Levante la mano, Martina. Levante la mano, Valentina. Y levante la mano, Cristóbal. Señoras y señores, el resultado es el siguiente. Valentina, 11 votos. Agustina, 13 votos. Y Cristóbal, 13 votos. Por lo tanto, vamos a tener, profesor, que hacer segunda vuelta entre Agustina y Cristóbal. Pero ya tenemos secretaria de curso. La secretaria de curso es Valentina. Les dejamos el diploma y vamos a tener que esperar segunda vuelta. Este curso, el primero básico A, durante la semana, en la hora de orientación, tendrá que votar nuevamente para poder decidir que los dos candidatos tienen la misma cantidad de votos. Muy bien, aplausos a la secretaria del primero básico A. y Valentina, perdón, y Agustina y Cristóbal van a tener que esperar para saber cuál de los dos será él. Sí, 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 sí. Adelante los candidatos del primero básico B. Doña Francesca Jara, Julián Insulza y Gustavo Montesinos. En el norte de Izabito allá porque están en los terceros, eso es, para que los compañeros también nos conozcan. Ella es Francesca Jara, Don Julián Insulza y Don Gustavo Montesinos. Aquí, por suerte, no tenemos que hacer segunda vuelta. Vamos a dar la minoría de votos. El que obtuvo menos votos va a tener el cargo de secretario de curso, un cargo muy importante, quien va a tomar nota de todas las acciones que se realicen en el curso. Y el secretario o secretaria de curso, con los tres votos, es Julián Insulza. La profesora le trae su diploma de secretario de curso. Con la segunda mayoría de votos, con los nueve votos, tendrá que asumir como vicepresidente de curso. Cuando el presidente no está, el que está a cargo es el vicepresidente. Cuando el presidente viaje al extranjero, tendrá que el otro, lo siento, asumir su cargo. Y este vicepresidente recae en Gustavo Montesinos. Un aplauso para el vicepresidente. La profesora le entregó su libro. Y tenemos presidenta de curso, la señorita Francisca Jara, con mayoría ha pasado los votos 24 votos para Francisca Jara, quien asume el cargo de presidente de curso. Muy bien, la profesora jefe la invierte como presidenta de curso. Un aplauso más fuerte para Francisca Jara. ¡Gracias! 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 La banda es a ese lado, la vamos con una síntoma y sí tiene como más creativa, pero es como corresponde. También hay una ponera nomada por lado, a ver si lo quieren. ¿La ponera nomada? Ya, la ponera nomada por la vota sola. Sí es la primera vez que tenemos presidente, ¿cierto? Muy bien. Aquí estamos en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Sabes dónde es el primer presidente de la República? Amigos, ¿sabes qué lugar es Chile? Es Valparaíso, donde está el Congreso. Ahí, en un acto muy importante, a la presidenta, en este caso, a Michelle Bachelet, se le puso la banda del presidente de la República. El día 11 de marzo se hace ese acto. Le damos un aplauso a todos los candidatos del primero que nos informé, especialmente a su presidenta, que se nota que trabajó mucho y cada uno también, porque yo contigo su patata, con su trabajo, para poder representar muy bien a su curso. Un aplauso más fuerte. Pueden tomar asiento. Invitamos ahora a los candidatos del primero básico C. Invitamos a Colomba, a Nicolás y a Antonia. Aquí, Colomba, después Nicolás y después Antonia. Le vamos a pedir que guarde su discurso. ¿Qué pasa a su discurso? Y vamos viendo qué pasó con los votos del primero C. Con seis votos vamos a entregarle, comprometerlo y responsabilizarlo como secretario de curso a don Nicolás Cheuquepal. Muy bien. Recibe un diploma de parte del secretario del curso, un cargo muy importante en donde debe tomar nota de las acciones que el curso realice. Luego, con once votos, la segunda mayoría de votos, para Colomba, quien asume como vicepresidenta del curso. En caso de que la presidenta falle, ahí está la vicepresidenta. Si viaja al extranjero, a Europa, a cualquier parte, ella tendrá que asumir. Y con 25 votos, más de la mitad del curso votó por ella, la señorita Antonia Gómez, presidenta del curso del primero básico C. Muy bien. Muy bien. La profesora, entonces, la inviste con su bandita. Le damos un fuerte aplauso a los candidatos del primero básico C. 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 C.